Hola muy buenas como a todos chavales, bueno por hoy os comento otro gameplay de como empezar la partida Somos federación en el mapa de Sobrain, lo que hay que hacer es venir corriendo y pasar por esta zona rápida Corriendo pero rápidamente, osea bueno, si os tapa, en esta zona os pueden matar desde la distancia Lo que podéis hacer es ir por dentro del edificio, lo que es la parte derecha nada más empezar el respawn Pero bueno, siempre me gusta en este mapa, es primordial lanzarse y meterse en el respawn enemigo Osea bueno, más que respawn, me refiero en la zona donde más o menos ellos suelen aparecer, donde están más cerca Porque no se esperan que haya nadie por ahí, entonces por lo tanto esta es mi táctica y mi consejo para este mapa Y bueno, de vez en cuando es bueno venir aquí arriba y la mejor forma de control árabe es hacerlo desde este sitio elevado y no desde abajo Es solamente un pequeño truco que os recomiendo Cuando aparecemos en el lado de los ghost, antes éramos federación, ahora somos ghost Hay que hacer algo parecido, solo que en vez de ir por el pasillo podemos venir por aquí que es mucho más rápido, mucho más recto y mucho más directo También podéis hacer lo mismo desde el otro lado si preferís ir más a cubierto Pero bueno, siempre os pueden venir personas como acabáis de ver ahí Pero está muy bien porque normalmente yo al que estoy disparando ahora no suele aparecer nadie Y enseguida puedo venir a la gente que suele estar aquí en estas cajas donde estoy yo ahora mismo Suele haber gente campeando y protegiendo el pasillo como os he dicho antes Por lo tanto los podréis abatir y luego si veis que os habéis cargado a todos los que habían aparecido rápidamente Pues os podéis venir rápidamente a capturar B y luego ya seguir con vuestro modo de juego Ahora en el mapa este de Stormfront, si somos federación, yo nunca, bueno, yo nunca capturé ninguno Yo me lanzo a B y digo a C, podría por ejemplo venir y venirme aquí a capturar B Pero a mí me gusta más lanzarme a C y venir aquí porque normalmente siempre, siempre, siempre O sea, 100% estando donde estoy yo ahora mismo va a aparecer gente que os vais a poder cargar en un plisplash Si preferís ir más a lo loco todavía pues podríais haber venido directamente corriendo hasta donde estoy yo ahora Y enseguida pillar, bueno, aquí no lo hago porque estaban capturando la bandera de B Pero os podéis venir directamente aquí a donde suelen aparecer porque suelen venir por la cuestecilla que se ve allá al fondo Donde yo estoy apuntando, os podéis meter por ahí y enseguida ya meteros en el edificio que hay allá al fondo En este caso yo estaba volviendo atrás porque subían por las escaleras que no suele ser algo que suele pasar Sino más bien suelen venir por esta zona donde estoy yo ahora mismo Por lo tanto, os recomiendo que siempre tengáis controlada esta zona cuando aparezcáis en el lado de federación Y luego ya pues os podéis subir aquí al edificio este que también viene muy bien Cuando somos los Ghosts hay que hacer más o menos lo mismo O sea, es que más o menos lo mismo el consejo que podríamos decir como conclusión en general Es irse corriendo hacia el enemigo O sea, os pueden matar muchas veces y otras muchas no Entonces, por lo tanto, yo siempre os digo que siempre mejor arricar si que salgan bien Que jugar ahí a lo defensiva y a lo caca y que no mates tanto como podrías hacer Entonces venimos corriendo y enseguida que venimos a B Hay que asomarse siempre por aquí a la derecha porque pueden aparecer, como ves, ahí al fondo vi uno Y enseguida subimos para acá arriba Subimos para acá arriba que también hay un respawn enemigo Que puede ser o debajo de aquellas escaleras o dentro de la mano izquierda exactamente Bueno, ahora está detrás, detrás de donde yo estoy Suelen aparecer enemigos ahí si tienen la bandera de A Y lo que podéis hacer luego también es veniros aquí abajo Como siempre os digo, esta es una zona muy transitada por los enemigos Que están cada dos por tres moviéndose gente El mapa famoso de Strike Zone, Federación Esto es lo que hay que hacer siempre Como veis, no tardas ni dos segundos en poder matar a alguien Hay que tener mucho cuidado porque mucha gente lo hace Por lo tanto, bueno, fijaos aquí me he hecho unas cinco bajas en poco tiempo Aunque bueno, era bots, pero bueno, así está bastante bonito ha quedado Hay que hacer lo que acabéis de ver O sea, siempre, siempre, 100% Aparezcáis en Strike Zone, sea Ghost o Federación Tenéis que girar y meteros dentro de ese edificio O sea, como veis, tenéis que girar Os metéis dentro y vais a matar a alguien fijo Bueno, a no ser que os maten a vosotros Por lo tanto, a veces yo lo que últimamente hago Es me asomo corriendo, pero agachado O sea, sprinto al principio Justo cuando estoy ahí va a punto de asomarme Le doy al círculo, me agacho Así pues tienen menos espacio donde impactar sus balas contra mí Así que bueno, espero que hayáis disfrutado esta pequeña guía Recuerda darle al like, me gusta, favoritos Suscribirse si lo habéis hecho ya Y ya sabéis que Strike Zone es un mapa bastante rápido Pero es todo matar, rushear y todo Hasta luego amigos, cuidaos y adiós